En octubre es un año que mi tocayo y yo, en paz descanse, Francisco Aceves aquí de Juanacatlán. Un amigo muy estimado por mí, venimos a esta charca. Pero entonces tenía muy poquita agua, no tenía como ahorita. Ya está bien lleno, como pueden ver. Miren, esta se encuentra aquí en el Saucillo de Juanacatlán. No confundir con el Saucillo de los Maldonados o Saucillo de Coyotes. No, esta charca de aquí es el Saucillo de Juanacatlán. Es otro. Y miren nomás, ya es un lago bien hecho. Miren qué les parece. Qué bonito que está. Aquí ha de haber hasta pescados y carpas y todo. Porque está muy bonito. Qué les parece amigos. Miren, hasta se antoja echarse en un baño aquí en este lago o charca, como quieran llamarle. O sepa la bola. O sepa la bola. Allá al fondo se ve el Cerro Grande. Qué les parece mis amigos. Todo esto aquí en el Saucillo de Juanacatlán. Un saludo. Un saludo. Un saludo.